Muchas gracias, agradezco los aplausos que han ocurrido antes que yo dijese nada. Por lo tanto, ustedes han aplaudido sus expectativas, o no. Pero las expectativas nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas. Así que ni las expectativas de ustedes ni las mías se van a cumplir, lo cual nos da libertad para escuchar y para decir sin prejuicios, sin expectativas, sin supuestos. Así que muchas gracias por estar aquí. Me siento muy honrado por pertenecer a la historia de esta universidad, por haber en el año 1951 participado con los estudiantes de medicina en una reunión en la cual declaramos nuestras identidades políticas. Y había de todos los partidos políticos de la época. Ya no me acuerdo, había socialistas, comunistas, liberales, conservadores, independientes y un comunista chino que fui yo. Me declaré comunista chino. Pero además de declarar nuestras identidades políticas, nos pedimos decir cuáles eran nuestros propósitos. Y fue interesante. Todos, salvo uno, declaró que su propósito era devolverle al país lo que había recibido de él. Y el único que no lo hizo fue otro, un distinguido, que en realidad era el mejor alumno del curso, que dijo yo quiero ser médico y realizar mi vida de médica, ganarme como médico, seria y honestamente en todo lo que haga. Que en el fondo no era distinto de todo lo que los demás queríamos. Pero por allá, por 1978, 79, yo pregunté a los estudiantes cuál era su propósito al estudiar lo que estaban estudiando. Y la respuesta general fue entrar al mercado laboral. Qué diferencia, qué interesante la diferencia. Porque resulta que la canción nacional es una canción bien interesante. La cantamos hoy día, aquí en la mañana. Y tiene tres aspectos y cantamos dos de ellos. Uno es un canto ecológico. Es una invitación a conservar algo. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Y a no dejar que ese pedazo se transforme. Oscuro es Chile, tu cielo contaminado, fétidas brisas te cruzan también. Y tus campos de desperdicios bordados ya no son la copia feliz del Edén. No queremos eso. Es una invitación a nuestra responsabilidad ecológica. La segunda parte tiene que ver con la ética. Porque habla de lo que queremos, Chile, que la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Eso tiene que ver con la ética. Tiene que ver con un propósito de convivencia en el respeto mutuo. La libertad no es cualquier cosa. Es el poder encontrarnos en la diversidad y crear un mundo juntos. Y la tercera tiene que ver con la democracia. Nos la cantamos, pero dice, ya ese amigo el que ayer invasor. ¿Qué nos dice eso? Que queremos convivir. Y esa es en el fondo la gran pregunta. ¿Queremos convivir? Yo anoté que mi intención era hablar de educación, ética y democracia. Pero quiero decir primero una larga palabra y no quiero alargarme demasiado con respecto a lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos en toda la biosfera seres que existimos en el lenguaje y en la reflexión. Nos transformamos en la convivencia como todos los seres vivos. Pero nos transformamos en la convivencia con otros seres humanos. Y esa es la parte fundamental de la educación. Nos transformamos en la convivencia con otros seres humanos desde el útero. No da lo mismo como viven los adultos con los cuales convivimos. No es que los vayamos a imitar. Nos vamos a transformar con ellos pareciéndonos o diferenciándonos según lo que sintamos en esa relación. Los niños queremos, quieren, adultos a quienes respetar. Y ese es nuestro gran problema ahora. Encontrarnos con adultos a quienes respetar. El otro aspecto de la educación tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza tiene que ver con guiar la mirada, guiar la atención. Aquello que a los adultos, a los mayores, nos parece interesante. De modo que es cierto que parte de nuestro tema aquí en la universidad es la educación que llamamos superior, resulta que los alumnos que llegan, en algún momento cuando yo empezaba los estudios de medicina, algún profesor nos dijo, ahora va en serio, todo lo anterior no vale. Y yo me quedé con un signo de interrogación y ahora diría que ese profesor estaba equivocado. Todo lo anterior vale. Uno no tiene otra cosa más que su historia. No importa cuál haya sido la historia, todo joven que entra a estudiar algo trae en su historia toda la riqueza que tiene. Y es mi tarea como profesor, respetar eso. Y hacer lo que quiera que yo vaya a hacer. De modo que esa historia sea el fundamento para lo que va a venir después. Eso es lo central de la educación en general. Y la ética. Cuando digo que los seres humanos somos seres biológico-culturales, lo que estoy diciendo es que en nuestra concepción, desarrollo ambionario, fetal, se entrelazan estos dos aspectos. Todo vivir ocurre a partir de una cierta constitución inicial, una cierta estructura genética, citoblasmática, que constituye en estos momentos la célula inicial, o el grupo de células iniciales, en un ámbito que lo acoge y sobrevive o lo rechaza y se muere. Y el ámbito que nos acoge a nosotros es la convivencia cultural. Es la madre, el padre, los amigos, los tíos, los hermanos, que incluso muchas veces desde antes de la concepción están configurando el espacio en el cual ese bebé va a ser concebido y va a crecer. Hay un fenómeno que se llama la epigénesis, que es una palabra que hace referencia a lo que sucede desde el inicio. Y esa epigénesis en el útero está afectada por el entorno cultural. Cuando yo era niño, debo haber tenido, me imagino, unos 10 o 11 años, supe que en esa época de cada cinco niños que nacían en el mundo, uno nacía en China. Y tuve grandes problemas porque pensaba, ¿qué voy a hacer yo si me nace un hijo en China, si yo ni siquiera sé chino? Y él va a ser chino. Claro. No. No me van a hacer un hijo en China si yo no estoy formando una familia en China. Pero es interesante. No me van a hacer un hijo a mí que tenga que ver conmigo si yo no estoy formando una familia en ese espacio. Que puede ser donde quiera que sea. Y cualquier niño humano puede aprender chino, hopi, alemán, inglés, lo que quiera que fuere, mapuche, mapundungún. Va a depender de ese entorno vital que empieza ya con los deseos de los padres si lo están esperando o con los rechazos de los padres si no lo quieren. y que va a configurar su transformación en la convivencia como un ser biológico-cultural. Pero nosotros los seres humanos somos mamíferos. Y esto quiere decir que nacemos en un ámbito de cercanía muy grande en la relación materno-infantil. Y entre los mamíferos somos mamíferos que en realidad llegamos al mundo casi como fetos. Es decir, completamente entregados a ese mundo que nos va a acoger o no nos va a acoger. Nuestra anatomía, nuestra fisiología está hecha como resultado de la historia evolutiva de tal manera que el bebé nace en la confianza implícita de que va a ser acogido, cuidado, nutrido por el entorno en el cual nace. Nace también la mamá. Y qué mamá nace va a depender justamente del espacio cultural que se está viviendo. Así que somos seres biológico-culturales y nacemos en esa confianza amorosa. Muchas veces se dice que el amor o las emociones no son parte de la ciencia y yo he sido criticado por no hacerme plenamente científico o abandonar la ciencia cuando me preocupo de eso. Pero el tema de la ciencia es cualquiera cosa que sea una pregunta sobre las experiencias humanas. Si la ciencia no tiene que ver con una realidad que es inaccesible independiente de nosotros no existe no tenemos cómo hablar de eso a menos que inventemos una noción trascendente metafísica. O sea, cualquier experiencia es tema de la ciencia porque la tarea de la ciencia es explicar. No mostrar cómo es la realidad en sí porque no tenemos cómo pero explicar la experiencia. Cómo es que vivimos lo que vivimos y entender es explicar la experiencia. Cómo es que vivimos cómo vivimos cómo amamos qué es el amar la ética cómo es que somos éticos o tenemos preocupaciones éticas. El bebé nace amoroso en la confianza implícita de que se va a encontrar con un entorno que lo va a acoger sin expectativas sin exigencias sin supuesto porque no nace hacia un destino particular es un punto de partida después de una historia de nueve meses es otro punto de partida. Y esa condición inicial de ser amoroso es el fundamento de la posibilidad de que tengamos los seres humanos nociones éticas que nos importe lo que le sucede a otro con lo que hacemos y que nos cuidemos de que las cosas que hacemos no dañen a otro ni al entorno. cada vez que hacemos cosas que resultan negativas para otros o para nuestro entorno otro que piensa que sabemos lo que hacemos nos va a decir que nuestra conducta no es ética. Fíjense que interesante nosotros todos sabemos de qué se trata incluso la persona que tiene una conducta no ética porque esconde lo que hace lo oculta de alguna manera incluso para sí mismo porque eso es interesante cada vez que ocultamos un hacer hablamos mucho de transparencia pero la transparencia en el fondo tiene que ver con la honestidad porque cuando ocultamos es que sabemos que lo que estamos haciendo de alguna manera no es ético. Así que la ética es parte de nuestra constitución biológica como posibilidad de existencia si es que en este crecimiento desde el útero y luego después del nacimiento vivimos un espacio relacional que nos cuida que nos sostiene que nos acoge y que no nos traiciona. cuando una maniposa sale de la crisálida sale hechita para encontrarse con flores con néctar y no con insecticidas esa es su hechura una confianza implícita en ese entorno acogedor ecológico al cual pertenece según su historia según la historia evolutiva a la cual pertenece. y también quería decir algunas palabras sobre democracia. Nosotros tratamos a la democracia como un sistema de gobierno yo pienso que no que es un modo de convivencia es un acuerdo de convivencia en el cual haremos distintas clases de gobierno según las circunstancias históricas en que nos encontremos y si esos acuerdos de gobierno resultan que rompen ciertas condiciones fundamentales que tienen que pasar en lo que quisiéramos que pasase cuando tenemos un acuerdo democrático de convivencia no hay no se vive en ese acuerdo. ahora lo interesante es que uno puede señalar ciertas nociones operacionales no quiero llamarlas principios porque son nociones operacionales que constituyen la posibilidad de una convivencia democrática tienen que ver desde luego con el que queramos convivir ese es nuestro principal problema queremos o no queremos convivir hablamos de los conflictos indígenas ¿qué quiere decir cuando hablamos y hacemos este gesto los conflictos indígenas que no queremos convivir con ellos? porque si queremos convivir no son conflictos indígenas son ¿qué estamos haciendo de modo que nos encontramos en situaciones conflictivas con estas personas con las cuales queremos convivir? por eso es que es tan fundamental contestar esta primera pregunta pero si queremos convivir ¿qué es lo que ocurre necesariamente? mutuo respeto esa es una condición relacional operacional fundamental de una convivencia en la cual queremos convivir mutuo respeto y junto con el mutuo respeto viene la honestidad y con la honestidad y el mutuo respeto viene la equidad durante el año 68 del siglo pasado fue lo que se llamó la reforma universitaria yo estaba en la facultad de medicina pedí a los alumnos que me dejasen participar como un alumno honorario porque yo era ayudante de la cátedra de biología me aceptaron así que yo iba todos los días participaba en las reuniones etcétera y una vez me detuve en la portería a hablar con el portero al cual saludaba todos los días buenos días a conversar con él y le pregunté don Pedro usted sabe que yo gano más que usted ¿verdad? sí usted es profesor pero ¿qué le parece esto de que yo gane más que usted? bueno usted es profesor usted ha estudiado viajado gracias y si yo gano al doble que usted lo mismo la misma fundamentación para aceptar la legitimidad de que yo ganase dos tres cuatro veces lo que él ganaba y hay un momento en que dijo ah profesor ese ah profesor indicó ¿qué? un borde ético un borde de equidad o de inequidad sí claro hay diferencias que son legítimas pero hay un momento en que son no legítimas y aparece la inequidad y no lo podemos cuantificar tiene que ver con cómo sentimos cómo nos sentimos en lo que hacemos y en la relación con lo que hacemos cómo aparece una falta de respeto sí claro usted ha estudiado pero cuatro veces más que yo el tema de la equidad es fundamental tenemos mucho respeto honestidad necesitamos equidad colaboración si no hay mucho respeto si no hay equidad no hay honestidad no hay colaboración ¿y cómo nos damos cuenta? porque hay una queja mucho respeto honestidad colaboración equidad ética de lo cual ya hablamos pero hay uno más reflexión la posibilidad de reflexionar la posibilidad de preguntarnos si queremos hacer lo que estamos haciendo la posibilidad de preguntarnos si queremos nuestro querer lo que estamos haciendo y eso tiene que ver con la libertad y la autonomía reflexiva que es fundamental si no tenemos esas siete condiciones querer convivir mucho respeto honestidad colaboración equidad ética social y la posibilidad de reflexionar y escoger lo que hacemos no podemos tener un proyecto de convivencia democrática falta uno y faltan todos y eso es lo que nos sucede y en este momento lo que estamos viviendo es eso tenemos que reflexionar sobre eso porque tenemos que decir decidir queremos o no queremos convivir queremos hacer un proyecto de convivencia en el cual estas nociones operacionales básicas sean parte de lo que queremos generar cotidianamente en esta convivencia pero eso va a depender de nuestra historia va a depender de cómo fue nuestra infancia hay una persona no recuerdo un filósofo educador no me acuerdo bien pero que escribió un pequeño libro que dice todo lo aprendimos en la preparatoria todo lo aprendimos todo lo fundamental lo aprendimos en los siete ocho diez primeros años y uno se transforma con los adultos con los mayores con los cuales convive si queremos que nuestros hijos nuestros alumnos puedan participar de este proyecto democrático quiere decir que nosotros tenemos que vivir en la mucho respeto la honestidad la colaboración la equidad la ética social y la responsabilidad reflexiva y la responsabilidad reflexiva con todo esto trae un cierto elemento que tiene que ver con nuestro tema de la educación hablamos de conocimientos pero la pregunta que se hace es quiero entender no entiendo fíjense que uno dice aquí esto pasa así y la persona quiere entender por qué si yo le digo pero si esto sucede así por qué pregunta por favor explícame quiero entender porque el suceder de algo no muestra todo no muestra donde ese suceder hace sentido los conocimientos por sí solo no nos bastan necesitamos saber el contexto en el cual esos conocimientos hacen sentido y al cual pertenecen porque si no no lo sabemos aplicar si no entendemos de qué se trata simplemente no no nos sirven los conocimientos y el ampliar la mirada de modo que se se entienda el ámbito en el cual esos conocimientos hacen sentido requiere estar dispuesto a la convivencia en el cual uno participa ampliando la mirada para los jóvenes los otros adultos y para mí mismo para uno mismo el hecho de explicar algo de mostrar donde han de sentido le hace sentido a uno también se le amplía su entendimiento es un elemento fundamental de la convivencia si queremos hacer esta convivencia democrática si hay una epidemia de cualquier cosa de esto lo aprendí con mi madre que era asistente social y participó en Chile en la creación de la campaña antivenérea por allá por comienzo de la década del 40 con el doctor Vicente Dañino el doctor Vicente Dañino y ella los dos generaron la campaña antivenérea en un momento en que hablar de enfermedades venéreas era tabú era vergonzoso en un momento en que los barcos barcos que pasaban por paraíso en las cartas náuticas venían con una estrellita roja que decía marinero que se baja en este puerto vuelve con sífilis o con gonorrea bueno en esa época no existía la penicilina la penicilina viene por allá por el 45 pero se hizo esa campaña antivenérea y en dos o tres años esa estrellita roja salió yo le pregunté a mi madre muchos años después qué fue lo fundamental que hizo que esa estrellita roja saliera que resultó en la campaña antivenérea por favor no me estoy saliendo del tema estoy hablando justamente de lo que nos ocupa educación ética y democracia y ella me dijo lo siguiente el carabinero bueno porque cuando se hizo la campaña antivenérea Chile se cobró de Puerto Montt qué Punta Arena a Arica con carteles sobre las enfermedades de venérea yo me acuerdo porque yo visitaba a mi madre en el ministerio de salubridad de la época donde estaban los artistas haciendo estos carteles donde se decían qué consistían las enfermedades venéreas cómo se trataban dónde estaba el policlínico porque se crearon policlínicos para el tratamiento todos ustedes los mayores seguramente cuando fueron a la universidad tuvieron que presentar un documento de antecedentes y un documento de un examen de enfermedades venéreas y lo interesante es que si el examen era positivo uno recibía el documento y podía entrar o hacer la cosa pública que quería pero era inmediatamente referido a un policlínico donde era recibido por un asistente social y la tarea del asistente social era una conversación discreta porque tenía que averiguar o por lo menos hacer evidente la red de relaciones sexuales de esta persona porque toda la red tenía que ser tratada para que de hecho pudiese detenerse esta plaga tremenda que eran las enfermedades venéreas y también esto que mi mamá me dijo cuando dijo el carabinero porque había un reglamento acordado en el que si la persona se saltaba una inyección y era una inyección semanal de por lo menos un año año y medio o dos años de neosalbarzán bimbuto era una cosa compleja no era una cosa simple después con la penicilina una dosis de varios millones de unidades de penicilina era suficiente entonces el carabinero iba toc toc a decirle discretamente a la persona que había se había saltado una inyección y yo lo pensé y dije sí claro siento el papel de los carabineros fue importante pero hay algo más el hecho de que la persona estuviese dispuesta a contar la red de relaciones sexuales que él tenía o ella tenía porque se iba a tratar a toda la red por qué por qué cuenta por ética porque le importa le importaban las personas las cuales tenían relaciones sexuales a los seres humanos nos importa lo que les pasa a las personas que queremos o a las otras personas porque son parte del ámbito de convivencia al cual pertenecemos y entonces lo que ella mostró o que se mostró en esa ocasión tres cosas que se necesitan en el caso de una epidemia conocimiento o sea saber de qué se trata entendimiento saber qué implica cuál es la cuál es la relación social cuál es lo que pasa en el ámbito de convivencia con lo que sé y acción adecuada a la mano si uno no tiene acción adecuada a la mano se deprime tengo una enfermedad sé cómo se propaga todas las consecuencias que tiene pero no sé qué hacer se necesitan estas tres cosas pero si usted tiene estas tres cosas usted no puede escaparse a ser socialmente responsable y ético y eso es lo que pasa con las epidemias fíjese que es interesante estoy hablando de cosas que son fundamentales en nuestro vivir y que son fundamentales en la educación porque los jóvenes niñas niños jóvenes adultos se van a transformar en la convivencia con los adultos con los cuales conviven y por eso uno se ocupa de escoger un profesor un maestro que considere respetable o un ámbito de estudio o una profesión porque se va a transformar en ese espacio ¿cómo somos los adultos ahora? ¿cómo? porque todos los jóvenes se están transformando con nosotros si la queja de los estudiantes cuando hacen su movimiento sobre lo que quieren de la educación en el fondo queremos adultos que nos respeten honestos éticos colaboradores reflexivos y que quieran estar con nosotros en un ámbito equitativo ¿qué queremos? ¿qué queremos de Chile? tenemos la canción nacional que nos dice bastante y yo estoy feliz de haber participado en la historia de esta universidad de haber sido alumno de que se me haya reconocido como profesor emérito de que se digan tantas cosas lindas de mí que no hay que creer del todo solamente alguna dicen que he tenido muchos premios pero no es cierto solamente el premio nacional una cosa maravillosa muchas gracias han sido ustedes muy gentiles aplausos aplausos aplausos